Gama Music Quiero confesarlo, no puedo negarlo Que no puedo más aceptar la realidad Quiero confesarlo, no puedo negarlo Que no puedo más aceptar la realidad Tú me tienes loco, bebé Dime cómo hago pa' acercarme a tu piel Hay corazones que dibujan con la bulúa Toda vez es el siguiente Tú me tienes loco, bebé Dime cómo hago pa' acercarme a tu piel Hay corazones que dibujan con la bulúa Toda vez es el sentimiento Pégate, enamorate conmigo otra vez Que navegue el sentimiento, bebé Mientras de nuevo te toco la piel Y déjate llevar, bebé Sabes que esta noche te brindó placer Hace tiempo que tú no te dejas ver Déjate llevar, bebé Déjate llevar, bebé Sabes que esta noche te brindó placer Hace tiempo que tú no te dejas ver Oh, yeah Tú me tienes loco, bebé Dime cómo hago pa' acercarme a tu piel Hay corazones que dibujan con la bulúa Toda vez es el sentimiento Me tienes loco, bebé Dime cómo hago pa' acercarme a tu piel Hay corazones que dibujan con la bulúa Toda vez es el sentimiento Pienso en ti desde el día que te vi Yo sentí que tú eras para mí Y presentí que te quería solamente para mí Y pienso en ti desde el día que te vi Yo sentí que tú eras para mí Y presentí que te quería solamente para mí Tú pégate, me enamórate conmigo otra vez Que navegue el sentimiento, bebé Mientras de nuevo te toco la piel Tú me tienes loco, bebé Dime cómo hago pa' acercarme a tu piel Hay corazones que dibujan con la bulúa Toda vez es el sentimiento Tú me tienes loco, bebé Dime cómo hago pa' acercarme a tu piel Hay corazones que dibujan con la bulúa Toda vez es el sentimiento Dime cómo campe ook Dime cómo borba Kingsman Music Genghis Nervous